Terminamos de la forma en que queríamos, fue algo increíble, y estoy muy feliz de que lo hayamos logrado. Tom Lydon de Fox 25, felicitaciones, segundo, un poco de mantenimiento, ¿hay algún update sobre dónde está el jersey? Y la tercera parte de la pregunta es esta, ¿qué puede pasar? ¿Es este el próximo paso en el proceso para mejorar la relación entre usted y el comisionero? Le preguntan sobre el comisionado, si es el siguiente paso para componer la relación. Ah, ok, le preguntan también del jersey que le robaron y dice, sí, lo tenía en mi mochila y cuando lo busqué ya no estaba. Lo tiene Pablo, ¿no? Y bueno, cuando le entregaron el trofeo y dice que significa mucho, sus hijos están muy contentos de ver ese trofeo, y el poderlo llevar a casa, pues, está muy cool. Tom P. Schrager, NFL Network y Fox Sports, mencionaste la adversidad y lo que tuviste que lidiar con este año, tanto profesionalmente y personalmente. La última noche, cuando regresas, tuviste la oportunidad de consultar el todo, ¿cómo lo logró superar y si con lo del día de ayer lo logró? ¿Y cómo ha sido este año para él? Muchas emociones, el fútbol es un deporte de muchísimas emociones, las altas, las bajas, el medio tiempo, el estar concentrado en el partido. Te habla de cómo poco a poco en el tercer cuarto lo fueron superando, porque después de ir perdiendo muy feo. Te habla de las tantas emociones que hay durante un partido, de cómo de estar abajo tienes que volverte a subir. Y que es una gran manera de terminar, sobre todo con su familia. Es algo que nunca van a olvidar. Que está en un gran equipo, que hay muchos grandes equipos, pero este en especial, ha logrado superar a otros buenos equipos.